Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar la clase número 22 y la letra que vamos a trabajar hoy es la letra K. Esta letra es muy, muy importante aprenderla porque con ella se escriben palabras diferentes y aunque a veces suena parecida a otra del abecedario, vas a comprender hoy por qué la hemos dejado para este momento. Porque se utilizan palabras bastante específicas. ¡Comenzamos! Primero, tenemos que tener siempre nuestro abecedario. Ya hemos conocido todas estas letras. Es esta la que vamos a trabajar hoy. K. El dibujo que aparece acá es un kiwi. Kiwi se escribe con K. Puede sonar a que se puede escribir con Q o que se puede escribir con la C. Pero no, hay palabras en nuestro idioma que se escriben con la letra K. Kiwi es una de ellas. Y vamos a escribir la letra grande para conocerla. Esa es la letra K. Ahora, yo te dibujo esto. No es una casa. Y pongo la palabra K. 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 Hacemos, como siempre, la familia de sílabas. K. 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 Con la letra K, escribimos la palabra Kiosco. Esta es la familia de sílabas. K. 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 Q. Esta es la primera actividad de la clase número 22, que es la que estamos viendo hoy. Para trabajar esta, vamos a hacer un recordatorio, como hacemos siempre, de lo que ya conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? Conocemos las vocales, ¿cierto? Muy bien, empiezo a dibujar la vocal A. ¿La conoces? Claro que la conoces. La hemos venido trabajando durante prácticamente el primer día desde estas 22 clases. La O y la U. Esas son las vocales. Ahora, después que yo sé trabajar las vocales, empiezo a trabajar otro tipo de palabras. ¿Y cuáles palabras son? Bueno, a lo largo de estas clases hemos conocido muchas consonantes. Entonces, primero vamos a poner palabras que están vinculadas con la letra K, pero que también están vinculadas con las otras que ya conocemos. Por ejemplo, si quiero poner la palabra K, pongo la K, Kí, 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 Ló. Porque yo ya conozco la Leli, Ló, Lú. Así que puedo escribir esta palabra. Voy a escribir la palabra Kí, O, S, Kí, O, S, Kí, O, S, Kí, O. Otra palabra, karate o karate como le dicen en algunos países, karate, kiwi que se escribe con doble B y es una letra que vamos a conocer en la próxima clase, pero ya te la voy adelantando un poquito. Otra más, koala, ya saben, el oso koala, ahí está, koala, karma, con K. Estas palabras se escriben con K, podríamos poner karma con C, sí lo podemos escribir con C, suena igual, pero no es correcto ortográficamente hablando ponerlo con C, así que se escribe con esta letra, la letra K. También la letra K sirve para escribir Kevin, un nombre, es muy común el nombre Kevin y es con K. Por ejemplo, en El Salvador, a los niños que van al jardín, que están menores de 5 años, se le llama Kinder, es una palabra alemana, Kinder, y se escribe con K. Y nosotros la usamos mucho acá en nuestros países, así que hay que ponerla. El nombre de este país se escribe así, miren, Kenia, también es nombre de persona. Y ahí tenemos para formar oraciones. Vas a anotar las vocales y luego vas a anotar esto. Para tenerlo bien clarito y que no se nos vaya a olvidar, vamos a poner aquí arriba la familia de sílabas, otra vez, K, que, ki, co, cu. Esta es la segunda actividad para que anotes en tu cuaderno. Te recuerdo que tenemos el grupo en Facebook y tengo todas las clases listadas en un enlace. Ese enlace te lo estoy dejando en el primer comentario para que puedas repasar todas las clases, desde la número 1 hasta la clase 22, que es la que llevamos ahora. ¿Cuál es la idea? Repasar constantemente lo que hemos aprendido, porque a estas alturas ya tienes que leer varias palabras. Por ejemplo, vamos a poner aquí Memo, Memo le dicen a los que se llaman Guillermo en algunos lugares, Memo hace karate o karate. Ya saben los osos, koala. Si voy muy rápido, usted para el video y anota todas las oraciones que estoy escribiendo. Yo no tengo karma. Ustedes saben, el karma es eso que le pasa a uno, consecuencia de lo que hacemos, recibimos. Así que yo no tengo karma. Una más. Vamos a poner Jazmín. Tengo una alumna Jazmín, me parece, en las personas que están aprendiendo a leer y escribir. Jazmín fue al kiosco. Kiosco es lo mismo que una tienda o una pulpería. Es un lugar donde se va a comprar cosas que se necesitan, al menos en Argentina es así. Muy bien. Todo esto son las actividades para hacer en la clase del día de hoy. Tenemos la letra K y tenemos esto, pero nos hace falta lo que siempre dejamos para el final. Y que es, vamos a trabajar la caligrafía. Para trabajar caligrafía vamos a necesitar página cuadriculada. La página cuadriculada es para que nos ubiquemos en cuántos cuadritos vamos a trabajar. Voy a hacer una barra de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos hacia abajo y 2 cuadritos de ancho. De acá voy a salir y voy a formar la letra que estamos trabajando hoy. Tiene que hacerla así, despacio y trabajarla, porque quiero que la dibuje. La letra K se dibuja prácticamente igual como mayúscula y como minúscula. Las mayúsculas sirven para que las pongamos al inicio de la oración y las minúsculas van dentro de la oración. Todo eso se los voy a enseñar cuando vayamos avanzando. En un par de clases ya vamos a empezar con la parte de gramática, aprender ortografía y aprender a hacer las cosas bien bonitas. Esta letra está hecha de manera cuadrada, porque la letra K se hace así cuando no la estamos haciendo cuadrada. Cuando escribimos, por ejemplo, koala, si ven, es más redondeada. Pero como yo necesito que trabajemos esto y que hagamos así y que hagamos así, porque esto ayuda a que su mano se mueva. Así que siempre hágame los ejercicios, porque me he fijado a los que me están mandando las tareas al grupo de Facebook, que no me ponen las de caligrafía. Y las de caligrafía son tan importantes como todo lo demás. Este es uno de los ejercicios para hacer de caligrafía. Y el otro que me vas a hacer es este. Subes y bajas. Subes y bajas. Este tiene uno, dos, tres, cuatro cuadros hacia arriba y este tiene uno, dos. Entonces vas a subir cuatro y luego solo dos. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Siempre para trabajar tu mano. Y aquí tienes la actividad de caligrafía para este día. Clase veintidós. Espero que la pongas en práctica, que vayas a ver el grupo de Facebook, porque ahí también te pongo algunas actividades para complementar, porque nosotros trabajamos toda la semana, aunque la clase sea el día sábado. Le doy la bienvenida a todos y todas los que se van incorporando. Les recuerdo que tenemos el manual para aprender a leer y escribir, que es exclusivo para ustedes que están llevando el curso conmigo. Está a la venta en Argentina a través de Mercado Pago y en otros países a través de Paypal o nos contactan para comprarlo por otra vía. Es importante que lo tengan porque hay cartillas de trabajo, tanto de lenguaje como de matemáticas, porque ya vamos a empezar también con la parte matemática. Las clases se van poniendo un poquito más complejas, pero todos y todas estamos aprendiendo. Los espero en el grupo de Facebook. No olviden suscribirse a este canal para que reciban las clases. Nos vamos a encontrar en la próxima. Que tengan una maravillosa semana. Chao. 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 Chao.